ok amigos otra información importante de Unifon Tarte 2 es que se me cortó porque se me apagó la pantalla porque como le tengo 30 segundos para que se apague tuve que hacer otra siguiente cápsula ok le estaré moviendo aquí para que no se me apague la pantalla porque no quiero ponerla más tiempo o que nunca se apague casi no me gusta pero bueno aquí te dice que Unifon no te deja compartir datos con otro celular es el problema es lo malo pero pues con el dispositivo donde estás pues puedes hacer todo no dice puedo compartir mis datos a otros dispositivos dicen no los megabytes diarios sólo podrán utilizarse en el dispositivo en el que se inserte el chip Unifon y no podrán compartirse con otros dispositivos terminales móviles o fijos equipos móviles tabletas computadoras televisores modem xbox etcétera y continuando con esta plática amigos dice que ahora recárgate de lo bueno te otorgamos megas diarios para que durante toda la vigencia de tu recarga tengas datos para navegar libremente si realizas una recarga que otorga paquete de beneficios tendrás hasta 300 megabytes diarios no llamadas y mensajes y whatsapp ilimitado de más megas por promoción ok no pero unos es lo que no entiendo que en unas páginas especializadas dice que te lo rebajan a 500 megabytes después de que no te quedas sin internet pero te bajan la velocidad a 500 megabytes por segundo otros dicen que 300 megabytes por segundo pero he estado buscando aquí en la página de bueno aquí podemos ver dice la velocidad de navegación del servicio de datos será hasta 3 megabytes de subida y bajada llegando a 500 megabytes de consumo por día 24 horas la velocidad de subida y bajada será de 500 megabytes por segundo posteriormente si el usuario llega a un gigabyte de consumo por día 24 horas la velocidad de subida y bajada será de 128 kilobytes por segundo o sea no si te van bajando bueno no era 300 son 500 megabytes cuando llegas a los 300 no te bajan a 500 megabytes por segundo no te dejan sin internet pero la velocidad se mira reducida después de los 300 a que llegas a un gigabyte de consumo por día te lo bajan la velocidad hasta 128 kilobytes por segundo entonces si es cierto amigos pero de todos modos es mejor navegar un poquito lento porque pues no está tan lento no más si estás viendo un vídeo si es molesto porque pero le pones pausa y esperas a que la barra de streaming se vaya llenando lo blanco lo blanco lo blanco lo blanco hasta que se cargue todo el vídeo ya puedes ver el vídeo y en cambio telcel pues si es más monopólico porque te quedas sin internet después de que recargas 100 pesos te gastas los 1.3 gigabytes que te dan este te quedas sin internet ya no puedes consultar ni tu correo electrónico ni ver ningún vídeo ni